El pasado fin de semana en el municipio de Villanueva, Santander, se llevó a cabo el reinado Intercolonias, organizado por el Comité Profiestas y la Alcaldía de ese municipio santandereano, evento donde ganó la representante de Barranca Bermeja. Ella es Michelle Aldana, una estudiante del Colegio Real de Mares de la Comuna 4, contralora además de este plantel, que habló para las noticias sobre su proceso en certámenes de belleza. Gracias a mi familia, porque una de esas personas se enteró sobre ese casting, sobre lo que iba a suceder. Entonces ella tuvo la idea de por qué no participas en eso. Entonces yo le dije, bueno, no está mal, me arriesgué, porque yo siempre he sido una persona que siempre está del que dirán los demás. Entonces para mí eso fue un paso muy grande, porque yo nunca me había arriesgado algo tan grande. Soy la contralora del Colegio Real de Mares y pues duré como 8 o 9 años de batutera mayor y pues siempre hablaba con el alcalde y cosas así. Pero pues ya era algo muy grande porque estaba representando mi ciudad. La reina también habló sobre la preparación y el trabajo trazado, esto para lograr avanzar y seguir representando a Barranca Bermeja en diferentes espacios a nivel nacional. El primer evento fue una cabalgata, el segundo evento fue en la noche, desfilar unos trajes de baño, el tercer evento fue un cóctel y ya para finalizar fue una carroza con trajes típicos. Yo tuve uno así como colorido, tenía la carroza, bueno, la mejor carroza que pudo haber en ese desfile. El domingo fue la coronación a las 7 de la noche. Yo lucí un vestido negro como con brillos así, hermoso el vestido. Finalmente envió un mensaje a la comunidad a apoyar y fortalecer este tipo de representaciones. Primeramente quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron ahí apoyándome desde el comienzo. Para mí vuelvo a repetirles que es un placer, un gusto y un honor poder representar a mi tierra donde fui criada. Amo estos atardeceres, estos calores que a veces nos matan, las amo. Y para mí es un orgullo poder representarlos y haber dejado a Barranca Bermeja en alto por una excelente pasarela, pero sobre todo no solo belleza sino también inteligencia. Michelle seguirá trabajando para mejorar sus capacidades físicas e intelectuales con el ánimo de representar y dejar en alto el nombre del distrito de Barranca Bermeja.